Así es, otra de las calles del Plan de Conectividad 1, en este caso en Barrio Malvinas, la calle Misiones. Un tramito corto, pero al igual que la que veíamos ayer, de gran utilidad. La calle la han pedido las escuelas y va a refuncionalizar el tránsito de todo el sector. Esta es una calle corta, pero con un gran desnivel, entonces de muy difícil mantenimiento, sobre todo en el verano. Así que sí, avanzando en estas obras que nos van completando calles que están muy céntricas y que hace mucho tiempo que venían pediendo los vecinos. ¿Qué costo tiene? Esto está en el orden del millón trescientos más o menos, son casi doscientos metros de cordón cuneta, lineales, y unos seiscientos cuarenta metros cuadrados de adoquín. Bueno, me imagino que lo esperaban, ¿no? Sí, sí, ya lo creo que sí, hace muchos años que estamos esperando esto, esto y algunas otras cosas más, que ya llegarán, espero, Luis. Sí, es importante, como dice Luis, no es la solución, es parcial, pero bueno, por algo empezamos, ¿no? Así que esperemos de que continúen las obras. Importante sobre todo en el verano, ¿no? Que hay mucha gente aquí. En el verano y en invierno, porque tenemos tres colegios importantísimos, muy poblados, entonces a la hora de entrada y salida de los alumnos, esto es intransitable. Si uno, como vecino, vuelve del centro de trámites bancarios al mediodía, por la estrada directamente no puede pasar. Yo doy la vuelta por Cerro Blanco, para que te des una idea, porque es imposible por la congestión vehicular que se produce, ¿no? Así que sí, estamos contentos porque va a significar un despeje, pero no es la solución definitiva, esperamos más. Bueno, secretario, avanza este programa de conectividad estratégica. Esta semana hemos hecho recorridos en barrio Sol y Río, en el canal de Aceren, casi a Chacucho, a Chacucho, como habíamos hecho en Ibsen y en Humboldt. Creo que esta cuestión también, fundamentalmente, bien lo planteaba nuestra dirigente vecinal, que siempre está tan preocupada por el barrio, y es así. Creo que es una responsabilidad social que claramente ha asumido, y ella y toda su comisión. Y esto permite, obviamente, en esto que es al frente prácticamente del Cristo Obrero, pero también trabajando hacia futuro, y bien planteamos, estamos avanzando con obra de luminaria en estrada, y en este proyecto que realizamos con el Colegio de Arquitectos, con esta posibilidad de arquitectos jóvenes en proyectos, en este caso lo que va a ser el ingreso por estrada con su arco, la posibilidad también de adecuar esta situación que también plantea frente al remedio de escalar, que es la zona y esa rotonda que siempre se congestiona tanto. Así que es un trabajo y un proyecto integral que venimos realizando en el barrio, y esto, obviamente, facilita mejor ingreso a los colegios que mencionábamos, pero también a lo que es parte de nuestra historia y atractivo que tenemos, que es el Cerro de la Cruz, tanto en verano para los vecinos, así que esto favorece integralmente la situación del barrio. ¡Gracias!